Bueno, porque están los billetes de 10 lucas, ahora lo vamos a contar un rato nada más. Bueno, ya lo planteamos, los extorsionadores de siempre. ¿Son extorsionadores o no? Se viene el paro de la CGT del jueves. Se viene el paro de la CGT. Este hombre, Pablo Moyano, es el principal apuntado por la Casa Rosada. Escuchábamos a Delfina Galarza hace minutos que nos contaba toda la masa crítica que está juntando Pablo Moyano en torno al paro de la CGT. Y es el principal sindicado por el gobierno como el responsable de todo lo que está pasando. Pero no es el único. Ah, pará. Sindigarcas todos estos. Yo no, yo no. Esper dijo, sindigarcas. Esper dos puntos, sindigarcas. Eso dijo Esper, claro. Eso dijo, pero no te lo hubo. Exactamente. Pero acá, ahí al lado tuyo, pelado, aparece un nombre, Héctor Daer, que también está muy cuestionado por el gobierno. ¿Por qué? Porque, bueno, entienden que está dirimiendo cuestiones partidarias que todavía no asimiló la derrota de Sergio Massa en la calle y utilizando a Pablo Moyano. Es decir, lo que dice el gobierno es, Pablo Moyano es el chivo expiatorio de los gordos de la CGT que dicen, no, nosotros vamos al paro por Pablito. En realidad, no, van al paro porque entiende el gobierno que quieren ir al paro y que están convencidos de que esa es la hoja de ruta. Se lo planteó de una manera, el cerebro y el brazo ejecutor. Y el brazo ejecutor. Autor ideológico, automaterial, ¿no? Sí, sí, Pablo Moyano de cerebro. Ah, bueno, bueno. No, no, de cerebro no, no, por favor, no. Pero ahí hay un hombre, ese hombre el que está al lado de Héctor Daer, es el del agua, José Luis Ningeri, que es el único sindicalista, escuchá bien, el único sindicalista, más allá de Gerardo Martínez, el titular de la UCRA, en el que el gobierno lo corren de eso. ¿Por qué? Porque dicen que está haciendo las cosas en línea con los tiempos que corren. Es decir, se está haciendo... Sí, sí, José Luis Ningeri, dicen, es un tipo que entiende las cosas, no comparte la mayoría de lo que nosotros vinimos a hacer, pero la entiende. Entiende que la gente votó otra cosa, que los argentinos fueron para otro lado. Por eso lo queríamos marcar porque lo sacan de esta consideración, vos lo vas a ver a Ningeri en estos días de paro, pero en la Casa Rosada lo sacan a Ningeri. O sea, esto que es un interrogante, lo sacamos a Ningeri. Lo sacan a Ningeri, exactamente. Acá está otro hombre que es señalado como dirigente puro de Sergio Massa, que es Carlos Acuña, al igual que Héctor Daer. Son los que manejan la CGT, ¿no? Los dos que manejan la CGT, la mayor parte de la CGT. Y acá lo importante que se abre a partir del paro pelado es un tema que vos vas a empezar a escuchar. Acuña es Massa, ¿no? El de las estaciones de servicio. Sí, sí. ¿Y Ningeri no? No, Ningeri no es tanto. No, no, terminó mal. Ah, mirá. Me dicen que terminaron mal con Malena Galmarini y con Sergio Massa. Sí, sí, sí. Mirá. Bueno, pero vamos a empezar a escuchar hablar de cara al paro, halcones y palomas en el gobierno. ¿Por qué? Vos viste que de cara a lo que fue el debate en la ley ómnibus, la ley bases, se empezó a hablar de los negociadores, se empezó a hablar de hay que atraer a la CGT, hay que hacerle mimos, hay que evitar el paro. Bueno, esas negociaciones fracasaron rotundamente y en el gobierno empieza a ganar la idea de con estos tipos no nos podemos volver a sentar a la mesa. Es decir, con estos tipos no se puede volver a sentar a la mesa de negociación. ¿Por qué? Porque te traicionan. Vos vas, les das algo, cedes en tus pretensiones, recortamos la ley bases, dicen en el gobierno, ¿y qué ganamos? Que al día siguiente que se aprobó en diputados nos firmen el paro y encima estén yendo a patear la puerta de los senadores. Eso molestó muchísimo, que se organizara toda una movida en torno a los senadores para pedirles y escracharlos para que no voten la ley bases en el gobierno generó muchísima bronca y me dicen que a partir de ahora se viene el látigo. Hasta ahora hubo látigo, la disyuntiva era látigo-cafecito, bueno, ahora vamos a la etapa del látigo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, probablemente se venga una postura mucho más dura por parte del secretario de Trabajo, Julio Cordero, con los sindicalistas. Me dicen que van a avanzar con la idea de esta iniciativa que tenía Cordero de marcar como acoso laboral, que no te dejen entrar a tu trabajo si te bloquean, un tema que, Cordero, si vos lo escuchaste hablar en las entrevistas que dio, marcaba como una idea del gobierno. Poné un puntito, porque me voy a olvidar, no retengo mucho, estoy viejo. El PRO iba a denunciar, quizás ya cristalizó la denuncia hoy, al de los pilotos, a Llanos, que dijo, senador que suba, lo vamos a escrachar. No lo dijo de esta manera, pero lo dio a entender. El PRO lo iba a denunciar, lo anunció ayer Cristian Ritondo, que es el jefe del bloque. Es una denuncia penal, ¿eh? No, pero informó una denuncia penal. Es una denuncia en línea con lo que quiere el gobierno, la denuncia que le van a hacer a este sindicalista, porque entienden eso, ¿no? Que la CGT traspasó un límite. Hasta ahora el acuerdo era, no escrachas a los diputados, ahí cumplieron, pero al día siguiente, cuando el proyecto salió de diputados y salió mucho más chiquito de lo que pretendía el gobierno, la CGT cambió de postura, aceleró con el paro, siguió echando la culpa a Pablo Moyano cuando Camioneros ya había resuelto el tema de su paritaria, no había más excusa y ahora quieren que se vuelva a cambiar la reforma laboral. Sí, el tema es el transporte, ¿no? Básicamente, el jueves, ¿no? Totalmente. El transporte no va a funcionar, en el gobierno ya dicen va a tener un alto acatamiento, no porque la gente no quiera ir a trabajar. No puede ir a laburar. Si no, porque no puede. Hay gente que no puede pagar un taxi para ir a trabajar, un remiso, lo que sea, y ni así, obviamente, se puede garantizar que vayan todos. Bien presentado esto, Nachito Grigón. La reacción, hablar de los billetes.